Esta es la diferencia entre querer y tener. Ven a la Turboventa SEAT solo del 11 al 13 de abril. Llévate un Ibiza 2014 desde 161,400 pesos y seguro gratis. ¡Basta con querer un SEAT! Aplica con SEAT Servicios Financieros del 11 al 13 de abril en el Distrito Federal y Área Metropolitana, excepto Toluca. Cate informativo del 17.4% sin IVA. Términos y condiciones en www.com.mx. SEAT